¡Tú fe! Yeah El blunt en mi mouth y como huele Yeah Desconectado de todo lo que duele Ah El show estuvo grande mami estuvo duro Pero hoy no hubo after para mi no hubo En la tarima en aquel parque me sentí seguro Pero no hay culos en el club como el tuyo lo juro Por ende poco duro En ese ambiente donde ya de la inmensa mayoría de la gente dudo Y casi se me van los veinte ya estoy más maduro Ya va tocando apartar de mi lado todo lo impuro Mirándose al futuro más viviendo el presente Tuve que andar oscuro Ese fue el precio que tocó pagar Pa' aspirar a poder brillar eternamente Iluminándote por siempre Black Russian con ella en el pen Con ella en el pen El blunt en mi mouth y como huele Desconectado de todo lo que duele Un Black Russian con ella en el pen house El blunt en mi mouth y como huele El blunt en mi mouth, yeah Desconectado de todo lo que duele, yeah Black Russian con ella en el pen house El blunt en mi mouth y como huele Desconectado de todo lo que duele, yeah Desconectado de todo lo que duele, yeah De todo lo que duele ¡Gracias!